Señoras y señores, somos en la presentación del señor alcalde de Justa, don Ríos, para la aprobación de agente. Después de haberle agradecido a Dios por la oportunidad que nos permite de volver a reunirnos el día de hoy, previo a entrar a compartir una serie de situaciones que tendríamos que ver, que quisiera también aprovechar la oportunidad para darle la más cordial bienvenida a cada uno de los representantes de las instancias de gobierno que la mañana de hoy nos acompañan. Muchas gracias por hacer acto de presencia. De igual manera, quiero también agradecerles a cada uno de los respetables representantes de las diferentes organizaciones que también funcionan acá en nuestro municipio, que también son parte fundamental y un desgabón importante para el desarrollo de nuestro municipio. De igual manera, queremos darle la más cordial bienvenida a los diferentes miembros de los COCODES, de nuestras diferentes comunidades. Gracias también por estar acá la mañana de hoy. Y agradecerle también a los miembros del COCODES, que son la mayor parte, por acompañarnos en esta oportunidad. Como punto siguiente, ustedes tienen dentro de sus lugares respectivos una agenda que está planteada para la mañana de hoy. Si no hay algún inconveniente, como ustedes sabrán, en la primera reunión de hace ocho días acordamos que el único punto a tratar la mañana de hoy es específicamente lo que está relacionado con la problemática que venimos teniendo, trayendo con relación a los proyectos de arrastre, que al final únicamente nos permite poder contar para este año con un promedio de 767 mil quetzales, que en algún momento podríamos decir distribuirlo dentro de los 22 proyectos que están comprometidos. Pero ya se indicó, ya se habló, esperamos que de una manera responsable y maduramente pudiéramos nosotros determinar dónde y quiénes podrían ser en este momento quienes se trabajaría con relación a esta cantidad de recursos. Así que antes de continuar, pregunto si estamos de acuerdo con la agenda que se plantea. Por favor, levanten cada quien en señal de aprobación las tarjetas que tienen en sus manos. Si estamos de acuerdo, por favor, les suplico que levanten la señal de aprobación. Muy bien. Entonces creo que... Muy bien. Está aprobado. Quiero también, antes de entrar al punto, dar a un par de informaciones. Posiblemente habrán algunas personas que, por situación de trabajo, no fue posible que nos acompañaran hace una semana, pero esperamos que hayan tenido la posibilidad de tener la información que compartimos. Además, ustedes se han dado cuenta que la información la tenemos en la página de la municipalidad, donde creo que aquí no hay dudas. Esperamos que no haya ninguna situación de decir, bueno, yo no lo conté, yo no lo conocí, a mí no me lo dijeron. Si no, hemos tratado de ir siendo responsables en cuanto a poder compartir la información que es eminentemente público. Es una información que el pueblo y la población debe saber. También quiero hacer una aclaración para que no hayan malas interpretaciones que pasa con algunos concejales que hoy no se encuentran. Solo queremos informarles que hay dos compañeros. Ustedes saben que uno de los problemas número uno, hoy por hoy, acá en nuestra población, es el vital líquido como es el agua potable. Los compañeros están prácticamente atendiendo esta necesidad, por eso también aclaro para que no haya alguna mala interpretación si andan por otro lado. Otro de nuestros compañeros también está en este momento atendiendo también a los vecinos que a diario también necesitan la atención y del apoyo de la municipalidad. Por eso hacemos la aclaración para que no surjan ninguna duda en cuanto a una situación. Lo otro, también quiero suplicarles y al comune en pleno, también les quiero pedir permiso para poder ausentarme. Después de que acá, compañero Carlos, con el apoyo de Jorge, pudiéramos como que ir determinando, solicito permiso, porque también debo de estar en CODE en este momento. Y lamentablemente, si yo no llego, automáticamente Patsum pierde para ser tomado en cuenta en los sucesivos proyectos que vengan. Entonces yo por eso, con todo respeto, suplico que se me permita poder retirarme, no porque me vaya oyendo, sino debo también de estar ahí. No aceptan representatividad de nadie, fueron muy claros, posiblemente llegue un poco tarde, pero creo que a Patsum le conviene que también haga acto de presencia, porque es parte de la medición que van a estar tomando en cuenta para el ranking de nuestro municipio. Ustedes se dieron cuenta, Patsum en años anteriores estaba entre los primeros 50 lugares, lamentablemente en el último gobierno llegaron hasta en el puesto 270 y pico, creo. Entonces es un gran reto que por parte nuestra debemos también de cuidar, debemos de participar y creo que es sumamente importante. Así que aclaro también y espero poder contar con la comprensión y el apoyo de cada uno de los miembros de CODE. Previo a retirarme, también quiero compartir lo que hemos estado tratando de hacer en estos días. Nos atrevimos a subir la información de los 22 proyectos para poder conocer qué piensa el ciudadano, qué piensa cada uno de los miembros. En su momento estaríamos nosotros compartiendo, como siempre, hay algunos que lo ven de manera positiva, que nosotros estemos compartiendo la información, pero hay otros que también nos dieron que qué responsabilidad que nosotros tengamos y subamos la información. Al final yo me pregunto, ¿qué es lo que entonces debemos de hacer? Si no decimos nada, si no informamos nada, que estamos ocultando algo, que estamos negociando debajo de la mesa. Les compartimos que dentro de lo que se pudo presentar, pues afortunadamente hubieron también comentarios que de alguna manera nos da alientos para poder continuar, nos da la idea de que sí debemos de seguir compartiendo cada una de las informaciones. Y como les vuelvo a repetir, hoy por hoy hay una ley donde nosotros tenemos la obligación de poder aclarar, de poder presentar y de poder entregar toda la información que sea necesaria. Igual, yo lo decía en la primera reunión, en esta administración ustedes van a poder tener acceso a toda la información que sea referente a los recursos, al uso de los recursos. Quizás en algún momento van a haber algunas informaciones que no va a ser tan público como quisiéramos, siempre y cuando que no se refiera a situaciones de recursos. Lo manifesté el primer día y lo vuelvo a reafirmar. Aquí estoy para tratar de sanear y limpiar lo que hasta el día de hoy lamentablemente hemos encontrado, hemos visto y lo espero con el apoyo del sector público, con el apoyo del sector privado, con el apoyo de cada uno de los representantes de las diferentes comunidades, verdaderamente iniciemos un proceso de trabajo. Iniciemos un proceso de cambio que es lo que realmente y por esa razón yo estoy acá con ustedes el día de hoy. Lo manifesté hace ocho días y lo voy a reafirmar hoy. Hace ocho días vino un grupo de personas de manera abusiva cuestionando y culpándome de algo que yo hasta el día de hoy puedo decir con la frente en alto, yo no tengo culpa de los problemas que tenemos. Al final yo les dije, denme la oportunidad de un año. Si durante ese año estoy haciendo peores cosas de las que ya sabemos, vengan, griten, yo me voy, porque así debe ser. Aquí no hay ningún interés, no hay ningún deseo de venir y aferrarse a un espacio si uno también debe ser consciente y conocer hasta dónde uno tiene sus capacidades y hasta dónde están sus límites. Pero lo que sí les sé decir, voluntad de trabajo y deseo de hacer lo que tengamos que hacer para bien, lo hemos iniciado. Para los amigos de la población les queremos decir el día de ayer, le fui de la oficina, fuimos a ver lo que se está trabajando con el tema de agua, posiblemente algunos dirán no están haciendo nada. Ha habido una serie de dificultades, pero estamos trabajando y tenemos la confianza primeramente en Dios que de aquí a unos 15, 20 días, logremos solucionar un poco el problema que viene, no de ahorita, viene de aproximadamente 20 años atrás. Yo les decía a las personas que venían muy molestas, díganme qué han hecho los últimos que han estado durante estos 20 años para tratar de conseguir por lo menos un nuevo caudal que venga a inyectar un poco más de líquido para nuestro pueblo. Lamentable, no ha habido en estos últimos 20 años, pero sí incremento de usuarios, no digamos. Esta última corporación que se fue, vendieron aproximadamente alrededor de 400 nuevos usuarios, no digamos lo que hicieron al final. Son situaciones que, platicábamos también con unos amigos, muchas veces las personas quienes tenemos la responsabilidad y el compromiso de velar por el bienestar de las personas quienes nos eligen, tampoco actuamos en el momento oportuno y preciso. Yo quisiera hacer un llamado para los presidentes de CUPODES, los alcaldes auxiliares, si hubieran algunos, en el momento cuando ustedes vean de que nosotros, si así fuese, empezáramos a vender agua nuevamente, debieran ustedes, como CUPODES también, que son parte importante del bienestar y desarrollo de nuestro pueblo, decir un momento. Nosotros creo que lo podríamos hacer en el instante que logremos, por lo menos encontrar un nuevo nacimiento, un nuevo caudal, que nos garantice que lo que vayamos a hacer, de alguna manera, va a servir para bienestar.